La cintura La cintura Ah, es un... es un payaso Bueno, tomalo como quita Yo no lo contaste ¿Él te pone la mano en la cintura o yo te pondría la mano en todos lados? Por supuesto que me la pone también en todos lados Lo que pasa es que yo te la da No, no, pero yo quiero hacer eso Bueno, hacelo, hacelo No, pero él ya lo hizo, ya pasó su tiempo Pero, ¿sabes cuántos años te lo hace? ¿Hace cuánto? Sí, más de treinta Ya es mucho, tenés que cambiar un poco Bueno, ya estamos viejos No, él está viejo, vos no Pero también No, ¿cuántos años tenés? Más de sesenta Casi cuatro ¿Ves? ¿Y él cuánto tiene? ¿Mucho más? Ah, lo mismo Bueno, pero él ya no sirve No Los hombres sirven más que nosotras No, él está gastado, si no sirve No, te diría que no Este, sopla un poquito Y se luce el hijo de puta ¿Sí? Por supuesto Y eso que está enfermo el hijo de puta Bueno, entonces ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo ser tu amante? Por supuesto Planteá, planteá, largá, largá Soltate Me interesa, me interesa Te lo expresa la cabeza Todo, todo Todo para mí Pero, escúchame Sí, te escucho Según lo que yo quiera darte, bebé Pues yo quiero todo Es un problema tuyo Completa te quiero Hay que saber pedir, hay que saber esperar Si, si Lo que pasa es que acá hay muchas cosas para repartir Bueno Quiero mi parte ¿Entendés? Si ¿Qué parte? Si vos no estás estúpido ¿Qué estúpido es? Sos, sos una genia, eh ¿De dónde entraste ya querés? Hijo de puta que sos Pero merezco una parte, el 20% Por el piropo 20% ¿Qué 20%? ¿Qué hablas, filo? Estamos discutiendo las divisiones que eres 20% Espera, espera ¿Tenés alguna propiedad en alguna otra parte? Tengo muchas propiedades Y bueno, vendemos una ¿Qué vendemos? ¿Qué te asocias, hijo de puta? Pero que no sepa a tu marido, oh mi timita ¿crees? No vas a ver mi marido, si menos es parte de la sociedad Pero así vamos a pasear, vamos a... ¿Y qué tenés que ver? Al caribe, vamos a hacer vacaciones Al caribe Jejejeje Yo creí en decir, vamos a nada No, no, vos firmás todo mi nombre y me encargo de venderlo bien ¿crees? ¿A qué te firma todo tu nombre? Pues si le das a otro te va a cagar, eh ¿A quién le voy a dar? Si le podés hacer una inmobiliaria Una patada en el culo le voy a dar Por eso ¿Sabés la gente que detrás mío Yo cuidaría bien tus cosas Recibe algo que me pertenece? ¿Qué? La herencia ¿Quién te quiere sacar la herencia? La filita de gente Y bueno, por eso Voy a poner toda mi nombre antes que... Yo a tu nombre, ¿qué sos vos? Dijo Me decís que querés que sea tu amante, ahora quién soy yo Vos te ha faltado como amante Pero vos me dijiste que sí, que te gustó la idea Yo te dije, me gusta la idea ¿Y entonces? Bueno, ya, ya te filmo Ya te filmo Ahora ya está, mañana si querés voy a firmar Bueno ¿Querés? Hola Hola Así vendemos la propiedad Vamos, mita y mita, tu marido nunca se entera A ver ¿Qué se fue a buscar la escritura? Crick, crick Se fue a poner una... ¿Eh? Crick, crick Se fue a poner una... Una almohada al marido, en mi caso Que el lugar es esta gente Que el lugar es esta gente ¿Qué se fue a poca? ¿Qué se fue a poner una... ¿Qué se fue a poner en la escritura?